La Tercera Feria Internacional del Libro de Guayaquil, Somos Nuestra Memoria, continuó este viernes 12 de octubre con la presentación de la charla magistral denominada La Tradición Oral Manavita, misma que estuvo a cargo del reconocido artista Reymundo Zambrano. Más información en www.cultura.gov.es Gobierno de la Revolución Ciudadana Avanzamos Patria